Su avanzada edad no les impide hacer locuras Lo que les da sentido a su propia vida, seguir tirando adelante Algunos pueden decir que ya han vivido un siglo Y el deporte les sigue apasionando como el primer día La gran mayoría llevan una cultura Cultura desde muy pequeños hasta el día de hoy, hasta haber llegado a esa edad Mancaur es la atleta más longeva en ganar un oro en 100 metros lisos Tiene 104 años ¡Mate, para la cara! Pero los hay más arriesgados Irene Oshí, la bisabuela paracaidista, se lanzó al vacío Para recaudar fondos en la lucha contra la ELA Y esa adrenalina se ha ido graduando Son capaces de soportar sus propios límites El coronel Tom Moore dio 100 vueltas a su jardín Para recaudar fondos para la sanidad inglesa Y el amor por la gimnasia de Johanna Quas no tiene fecha de caducidad Importante la calidad de vida que han tenido al inicio Antes la alimentación era mucho más natural Y cuando llegue el momento, poder decir Murió como ha vivido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre intentó disfrutarlo al máximo Y eso ya nadie podrá quitárselo